Muy bien feliz, si alguien es su cumpleaños que se dé por aludido y esto va pa' ti, de mí pa' ti, por tu cumpleaños. Hola muy buenas a todos, One More Chain, ya que estamos en este primer vídeo del Trombone Champion, el campeón del trombone. Es un juego de estos que tienes que ir haciendo lo que es la música con el ratón y tal, la verdad es que la música está bastante guay porque como la tocas nuevamente un poquito mal, pues siempre suena una música bastante graciosa. Vais a ver como toca aquí unas canciones clásicas, una canción mexicana, luego el juego tiene una historia rara de babuinos y del diablo que le tienes que ofrecer unas cartas porque tiene una especie de cartas que sacas en sobres. Tiene cosas muy raras, así que bueno, enciendo la silla, truco truco y empezamos aquí como siempre una partida agarrada en directo, la verdad es que nos hemos pasado aquí un buen rato haciendo aquí unas trombonadas, empecemos. Nuevo juego, vamos a ver, empezamos de cero chaval. Sí, por favor. Con voz de niño. Bien, bravo, bravo. Y así sucedió. Un alma valiente se enfrentará a los dos babuinos. ¿A los dos babuinos? ¿De qué va este juego? No sé tocar el trombone. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Tengo que enfrentarme a dos babuinos? Pero hasta ese día debes de tararear. Bueno, tú te des el... Toca el trombón, alma valiente, y te convertirás en el campeón del trombón. Aquí están los dos babuinos. O sea, ¿el juego trata de acabar con dos babuinos realmente? Yo solo quería tocar el trombón. No ser atacado y atacar babuinos. Improvisación, ¿se puede improvisar? Impresionante. Un mundo de música te espera, pero primero empecemos con un calentamiento. ¡Oh, baby! ¡Bueno! Esto es lo fácil. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tire! ¡Qué bueno! Más o menos, más o menos. Bueno, yo creo que guay, ¿no? ¡Eh, eh, 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 eh! Es el calentamiento, pero lo he hecho especialmente bien. Vale, vamos a ver este, chaval. Hemos calentado finamente. Vamos ahora con... ¡Noche de paz! Bueno Bueno, porque si te vas un poquito Suena a lo que tú estás tocando de mal ¡Es bueno! Esto es cuando vas a colegio a la función del cole ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Perfecto! ¡Me ha salido espectacular! ¡Espectacular, chicos! ¡Hemos ganado 628 toots! ¿Eso qué es? ¿Qué desbloqueamos con los tutors? ¡Uf! Vamos a ver el jingle bells, chicos Canciones navideñas con vicio ¿El primer trombón se inventó en el 20 millones antes de Cristo? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 empecemos si colocas todos los trombones de la tierra uno tras de otro darían la vuelta del sistema solar cuatro veces seguro porque se inventa se me está pegando adelante perdón me estoy haciendo es solo un juego no me funen por favor bueno yo no lo he visto mal ay no he llegado a la B me he quedado en C cancelado cancelado en México chicos lo intentamos otra vez vamos a intentarlo otra vez quiero conseguir por lo menos una B bueno he llegado a la B he llegado a la B mucho mejor que antes clarísimamente buenardo este es el himno de la alegría este vamos a hacer el himno de la alegría chicos hay unos trombones en la tierra que humanos no o sea te ponen cosas de esas que está claro que son mentiras y tal pero habrá gente que se lo crea un bebé impresionante el campeón del mundo el puto amo soy del trombón porque no sé cómo me está saliendo los ángeles del fondo me están tarareando no acaban que no acaban nunca esta mierda impresionante oh baby a mercedes hacemos entonces la nota más alta tocada con el trombón solo la pueden escuchar algunos murciélagos bueno esas cosas se las inventan esto ya no lo sé esta parte del himno ya no me la conozco no lo sé qué es o bebé pa 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 el amo del trombón voy a ganar una ese espectacular hombre un baguette al día de final perfectísimo ¿no? no una A no ha llegado a la S una A de apetecible pero bueno no ha estado mal pero con los puntos estos desbloqueo cosas o que trombón grave vamos a ponernos un trombón grave apetecible si bueno no se pone tremendo esto o que háganmelo en trap no lo tienen reguetón ¿cuándo acaba esta mierda? oh baby ese de super fantastic ufp especial me entiendes ¿no? juega el juego para ganar tuts y gástalos en cartas de trombón no compramos si esto ahora que vienen aquí los loot boxes aquí me vienen cuatro cartas de trombón vale tiene loot boxes y todo esto don drummond roswell rude vale gustav holst y franz schubert vale estos son los números y te pone de qué país es cada uno pues abrimos otro sobrecito de estos no me sale ninguna legendaria o que mozart music storm drimsky korsakov polidoro da caravaggio y roswell rude roswell rude no es uno que me ha salido antes drimsky korsakov Igor Stravinsky baboon hey tengo un babuino estos monos del viejo mundo viriles también llamados trombones del reino animal se inventan las cosas esto o que está pasando música perreto caliente que jajajaja cloth de bussy blue eyes white baboon el babuino blanco de ojos azules no sé qué está pasando con esto trompeta eh trompeta la que yo te diga el trombón de los cobardes jajajajaja a mí con el bordecito es shiny tengo una shiny no me puede salir el pikachu shiny o algo así yo que sé la quinta sinfonía de beethoven ostras esta es la de es esa o esa es la novena sinfonía bueno parecen pedos yo creo que bien espérate me he quedado en vez de fenomenal fenomenal o más diría yo no está mal dentro de lo que cabe no está tan mal este o USA ah no creía que era la de claro barras estrellas es la típica esa no la de Estados Unidos no he llegado la de milagro me queda en vez de bueno infeliz si alguien es su cumpleaños que se dé por aludido y esto va pa ti de mí pa ti por tu cumpleaños está en parte de lo que es esto tú qué es tú qué es la parte desconocida del cumpleaños feliz creí que había acabado ya si llego a la vez me conformo pero no llegué a la me quedé en la me de barranco pero eso sí había hay partes de esta canción que yo no sabía que ha pasado ahí vamos a ver no sé cuál es esta así está superactiva oh yo creo que una S me he ganado ese de super molón a la vez que super sexy diría yo super molón a la vez que super sexy diría yo que por cierto me he ganado ya unas cuantas tarjetitas de estas para poder comprar ¿no? o que me he gastado todo mi dinero aquí en lootboxes esta deificación egipcia antigua del babuino Hamadrias cuyo nombre se traduce como toro de los babuinos o jefe de los babuinos era una deidad del inframundo y es muy relevante en este juego del trombón normitas del chat ¿qué es esto de aquí? ¿se quedó tío? saludos noble trombonador gracias por invocarme tío ¿qué es esa velita de ahí? el diábolo vino a comerte el culo el diábolo mi nombre es bueno ya sabes de momento lo mantendremos en secreto asumiré que me has invocado a propósito y que no simplemente estabas clicando por ahí en la velita vale nada bueno ¿qué dices? ¿buscas convertirte en el campeón de los trombonistas? ¿sabes lo que significa ser el campeón de los tromboneros? eh... sí ¿me estás diciendo solo lo que yo quiero oír o me estás diciendo lo que realmente piensas? bueno, no importa, los babuinos te enseñarán el camino puedo ayudarte a convertirte en el campeón de los trombones pero necesito magia que hacer y mi magia requiere cartas de sacrificio de tromboneros ¿y por qué requiero eso? mejor no hagas preguntas sígueme el rollo ¿así que me ayudarás? sí excelente requiero... vale requiere de estas mira le puedo dar... va que esta de aquí no la tengo ¿me puedes dar estas cartas? no las tienes, no me faltaba una vale, está la movida del diablo que lo podéis invocar clicando en lo de aquí abajo ahora es que me faltaba una de las cartas que él decía pero la verdad es que el juego tiene más cosas de lo que parece no es solo tocar el trombón sino que tiene ahí una historia con los babuinos y el diábolo que obviamente es lo importante del juego pero bueno, de momento vamos a dejar el vídeo por aquí si os gusta y queréis que continúe a ver qué pasa cuando le dan las cosas al diablo pues dale like, suscribíos para no perder futuros vídeos y como siempre ya nos veremos ¡Vamos Chai! ¡Oh yeah! Chau!